Esto es que me he hecho socio de una asociación que se llama Mil Rayos. ¿Qué te parece? ¿Y por qué traes aquí el email con todos los detalles? Pues para que se vea que me he hecho socio, coño. No se ve nada, Antonio. Esto es absurdo. Acércamelo, joder. Acércate, ¿qué? La tele, esto, la cámara. Pero que no se ve, no se ve. Bueno, es igual. Que me he hecho socio de una asociación... Aquí, mira. Toma. Mira, mira, enseñadlo, que se ve ahí. Pero sale aquí... No será la asociación Mil Rayas, que esa estoy yo metido ahí. No, Mil Rayas, no. Si es que... Ahí estás tú desde el principio. Joder. Es el presidente, el cabrón. Varios cargos, no. Mil Rayas, Rayas. Vale, vale, vale.